Vamos a estar hablando sobre la diferencia de cuando uno tenía que rentar una película. Tú tenías que ir montante al carro a alquilar una película que no sabías cuál iba a rentar. Pero todo eso era una experiencia que hoy yo la miro. La extraño. Y la extraño, fíjate. Me da nostalgia el ir a Blockbuster, aunque era literalmente como que un hassle ir allí. Era un hassle. Y no conseguir la película que tú querías. Pero es toda una experiencia de mirar las carátulas. Tú alquilabas una película, no sabías si era buena o mala. Lo único que podías hacer era leer la parte de atrás. Leer el plot. No había IMDb para ver el... Ni siquiera los trailers, que ahora los vemos en YouTube. Y al final no terminamos viendo nada. Entonces tú alquilabas eso, tenías que tener una tarjeta en el miembro. Porque tenías que ser miembro, no era como que tú ibas ahí y ya. Te seguro que acabas una membresía también. Una membresía. El punto es que después que tú rentabas la película, ibas a tu casa, la comenzabas a ver. Y tenías que verla. Tú sabes, no es como ahora que tú ves 15 minutos, si no te era un hook. No te gusta la pinta y ponés otra. Tú tenías... Uno podía rentar a lo mejor dos películas, pero no ibas a rentar como 10. Como ahora en Netflix, que ves un montón. Y una vez tú veías, a lo mejor no te gustaba, pero la terminabas viendo y ya. Claro, exacto. Y no vas a regresar a cambiarla. Y tenías que darle rewind si no te cobraban. Rewind si no te regañaban. Uno tenía como que más paciencia para tolerar una película que a lo mejor no era tan buena. Hoy día tenemos todas estas plataformas para escoger películas, películas y películas. Y al final del día uno ve a lo mejor 10 minutos, 15 minutos. Yo a veces, si en dos o tres minutos no me llama la atención, lo quito. ¿De verdad? Sí. Pero... Tengo poca paciencia con lo que veo últimamente. ¿Pon Sam Goodie Mayagüez Moe? Tú solamente irías a una tienda para comprar un CD que tú sabías que tú querías. Eso, como que no mucha gente lo... Y cuando tú invertías dinero en ese CD, para ti tenía un valor mayor que ahora mismo cuando lo bajas. O lo escuchas online de gratis. Sí, tenía como un valor mayor porque tú gastaste dinero tuyo en esa música. En esa música y como ya tenías el disco, ibas a escuchar la 1, la 2, las tierras que entonces valoraban más. Aunque no te gustaban, las escuchabas. Las escuchabas y conocías como que... Y puede ser que generabas otro gusto a nuevas músicas. Era una experiencia que era también totalmente diferente porque tú tenías que abrir el paquete, sacarle el papelito. Y si la envoltura y todo era bien porquería, te sentías que te estafaron. Exacto. Como que no tiene un libro con muchas fotos. Yo necesito el libro con fotos y... El booklet. Y la parte de adentro, clear, para yo poder ver una carátula más debajo del CD. Todo eso era como, wow. Yo pienso que hoy día no es que el internet sea malo, pero estamos perdiendo esa experiencia. Experiencias de lo mismo con un LP o un vinil, nosotros no la tuvimos, se pudiera decir. Y la gente que la tenía, ahora mismo están diciendo que la extrañan y eso. Y la veían diferente porque yo conozco gente que decían que el artwork era más grande. Todo eso más grande, supuestamente tenían a veces posters adentro, hidden tracks en algún final del disco que si lo dejabas corriendo, wow, mira, salió. Exacto. Son cositas que quizás uno extraña, pero si no las viviste, no sabes lo que te estás perdiendo. Que por eso nosotros estamos criticando ahora la época de streaming, porque tuvimos la experiencia del CD. Pero los jóvenes hoy día que nunca o no tuvieron tanta esa experiencia de un CD, pues a lo mejor ellos ven la experiencia del streaming como nosotros veíamos el CD. Sí, como que ajá, porque otra cosa era que uno no le prestaba tanta atención al CD, como que tú le comprabas y eso, pero tú no estabas diciendo, ah, esto es mejor que lo que viene. Que el LP. O comparándolo con el LP. O el cassette, ¿verdad? Porque nadie escuchaba LP para ese tiempo, ¿verdad? Sí. Cassette era lo más que estaba de moda, ¿no? Antes del CD yo sí entiendo que lo más que se escuchaba era el cassette. Pero no había un debate de que el cassette es mejor que el LP. Simplemente era porque era más fácil moverlo de la... El Benito no podía escucharlo tan fácil en un cajo. Como que... Yo creo que llegó a haber algo. Estaría bien gracioso. Porque te acuerdas los CDs cuando el carro cogía boquete y brincaba. Y era como que... Y después empezaron a venir los CD players con el anti-chop. Gastaba más batería. Gastaba más batería. Gracias. Gracias.